Leonardo, hable o quién eres que está hablando, Julio. Sí, profe, cuando hace uno la evaluación, en la gráfica que estábamos viendo, le ponen a uno esa presa diferencial de esa categoría de presiones, por eso montan las dos temperaturas y las presiones iguales, pero cuando ya vamos a responder, ahí es donde sale el esquema que es lo que hay que tener uno en cuenta, que siempre son 10 grados, que hay que tener uno en cuenta, que es la caída de presión. Exacto, sí. Ustedes cuando tengan algo así similar y no lo entiendan, no se les olvide que para eso son las clases. Ahora, en dado caso de que, de lo comenté la semana pasada, en dado caso de que hubiera algo, algún programa que no cargue y no lo deje pasar a otra sección, repórtelo en el grupo. Por eso están en el grupo, repórtelo cuando algo suceda así. Ahora, algunas gráficas están un poco mal. Yo no sé quién las hizo, pero algunas están un poco mal, como la gráfica anterior donde yo estuve explicando. No, él dice que hay un cambio de 55 grados, de 75 a 55, pero la temperatura quedó igual. ¿Qué pasó? Tú no puedes mostrar eso. Puedes mostrar eso y decir que así está bien. ¿Cómo va a estar bien así? Me vas a confundir si de por sí no sé, y luego tú me dices que está a la misma temperatura, pues. ¿Al fin qué? Y vamos a comenzar a discutir más sobre el evaporador tempero. El evaporador tempero es el refrigerante o evaporador tempero de refrigerante dentro del evaporador, tubo o coilo. ¿Cómo es el refrigerador? Simplemente, por lo que se vea la succión presión con el cálculo o el cálculo o el cálculo o el cálculo o el cálculo. Once you've accurately measured the suction pressure, you can then refer to the gauge face to find the corresponding temperature, or if necessary, you can use a pressure temperature charge. No se les olvide. Pressure temperature charge. Pressure temperature to the measured pressure. And the resulting answer is your evaporator temperature. Let's take a look at a good example here. If we look at the reading on the loci gauge on the outer ring in PSIG, we can see that it's measuring approximately 69 PSIG. If we look directly across into the green circular area for R22 refrigerant, which is the refrigerant we're using in this example, we can see that corresponds to a... Bueno, esto ya lo expliqué el otro día, pero nomás para que sepan, para los que no, para los que no tienen para un digital, para los que no tengan para un digital, se pueden comprar uno de estos mientras. Entonces, siempre recuerden que la varilla o la aguja que está en el centro, nosotros tenemos que leer la temperatura, las presiones de afuera. Las presiones de afuera. Si se fijan, este es un azulito que viene, le corresponde al loci. ¿Ok? Este le corresponde al loci porque en el mismo gauge va usted a encontrar estos colores en rojo que está aquí que indica que ya se está yendo a vacío. ¿Ok? Llega al cero y después del cero se va en rojo y ahí mismo le dice inches in water column que ya se fue a vacío. ¿Ok? 10, 20, 30 en microns o presión, más bien presión que ya se fue a vacío. Y los de adentro, los colores de adentro le corresponden a el refrigerante. El de abajo, el primero es un color así como anaranjadito, este le corresponde al 404. El otro, el R22. ¿Verdad? Y el otro es el 134. Si va a comprarse un manómetro de estos tipo aguja que nosotros le llamamos aguja o análogo, cómprese de los que adentro, en la parte de adentro le diga la saturación de ese refrigerante y así no tiene que traer el convertidor. Ahí ya lo trae y dice ok, con este compound gauge yo puedo leer la presión de temperatura del 404, del R22 y del 134. Pero como yo voy a trabajar con 410, pues me compro uno que sea para 410, y para 404, que van a ser los más comunes. El 404 va a ser refrigeración, el R22 de los equipos residenciales residenciales y también el 410 para equipos residenciales también y comerciales también. Ahora, ¿a cuánto le corresponde? Aquí dice que son 69 PSIG. y ¿a cuánto le corresponde en su saturación? A 40. Dice que está 69, le corresponde a 40. Aquí nos vamos al color verde y dice 30 y acá está el 40. Para que lo lea, cuando ya tenga usted uno de estos, lo puede comprar y de esa forma lo va a leer usted. Ya cuando tenga un poquito más de posibilidades, se compra un digital y ya no necesita convertir esas presiones. 40 degree evaporating temperature. That means that the refrigerant is actually changing state at 40 degrees within the evaporator coil. Let's do one more example. In this case here, we can see we've measured 49 PSIG and if we look directly across to the green circular area, we can see that corresponds to a 25 degree evaporator temperature. Pretty easy, right? Next, let's talk a little bit about evaporator temperature difference or TD. Simply take the space temperature and the space temperature and the space temperature. Evaporator TD. Why is this important? Different systems are designed with different temperature differences. If you know the design temperature difference, you know what the evaporator temperature should be. since there's a direct relationship there. Next, let's look at some examples of evaporator difference. You know what the evaporator El evaporator TD or temperature differential, eso es lo que quiere decir. El TD quiere decir temperature differential o la diferencia de temperatura del evaporador. Y ahorita se va a explicar por qué es importante porque muchos sistemas están diseñados con diferentes TDs o temperature differential. Si tú conoces el temperature differential del evaporador en el cual estás trabajando o el sistema que estás trabajando, se te va a ser mucho más fácil determinar si el sistema está trabajando bien o no. Y es por eso es importante. Debes saber a qué temperatura debe estar el evaporador y cuánto es lo que te debe estar generando en tus presiones y tus temperaturas. Recuerde nosotros somos los doctores de las máquinas. No somos instaladores solamente porque usted no está tomando una clase para instalar. Usted está tomando una clase para técnico especialista. Puede hacer todo pero si usted nomás es instalador ni sabe qué quiere decir esto. Por eso viene a la clase para que aprenda. Vámonos con el que sigue. Preguntas para los de Zoom antes de que me pase a la otra sección. El temperature difference o la diferencia de temperatura de temperatura es cómo se saca la temperatura del espacio menos la temperatura del evaporador. apúntelo cómo se saca el td del o el temperature difference cómo se saca. Yo mido yo mido la temperatura del espacio y le resto la temperatura del evaporador. noten lo que está diciendo eh no está diciendo la temperatura del retorno no dice la temperatura del retorno dice la temperatura del espacio cuál espacio nos vamos a la luna y allá le midemos no el espacio el cuarto que temperatura tengo aquí que tendría por consiguiente tendría que ser la misma el retorno pero no se equivoquen porque cuatro cinco grados de diferencia del espacio a la del retorno ya hace la diferencia por eso dice la temperatura del espacio que se está pretendiendo enfriar esto para un refrigerador doméstico esto para un refrigerador reaching cooler para un walking cooler para un freezer o para un aire acondicionado esta es la diferencia de la temperatura es la temperatura del espacio menos la temperatura del evaporador hay que decir esto que si yo tengo aquí no sé que te parece 50 grados verdad vamos a ponerle que está 75 esta temperatura de 75 por consiguiente debería ser la misma que está en el regreso entonces estos 75 yo los agarro los mido y lo apunto y entonces me voy a mi temperatura del evaporador mi evaporador está a 30 grados cuánta diferencia hay de 70 75 a 30 grados cuánto es 45 35 tengo 30 grados yo allá y están acá 75 cuánto es 45 verdad da igual como tú de los tamales no él anda malo porque cargó una bocina por eso tú trae la bocina en la cabeza ya le metiste mano a tu casa qué entonces este moto está echado carrilla y tronó sí 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 ok pero entonces recuerden que el td del evaporador de esa forma se mide ok vamos a medir no aquí eh ojo no es aquí a las salidas no es a las salidas al supply que nosotros le llamamos no es allí no es la temperatura del espacio a la temperatura del evaporador no por eso pues hay que si está cerrado hay que buscar cómo abrirle un hoyito por aquí chiquito allí un hoyito para que usted pueda medirle allí sí claro no no porque una cosa es la temperatura del evaporador si está nomás imagina esto por eso es importante que midas como se está diciendo aquí ok por qué porque una cosa es la temperatura del evaporador y otra cosa es la temperatura del supply donde tú crees que corren estos ductos en el ático que está haciendo en el ático está a otra temperatura por eso la temperatura del supply no se debe de medir estamos hablando del temperature difference del evaporador no del delta t el delta t es otra cosa por eso quiero que la entiendan que el temperature difference del evaporador cómo se maneja y ahorita viene lo bueno y eso es lo que yo quería explicar porque la verdad los programas están buenísimos buenísimos pero hay que machacarlos ajá pues claro efectiva como se debe de hacer porque él solamente lo dice y es un poquito difícil de entender para alguien nuevo vamos con lo que sigue evaporator temperature should be since there's a direct relationship there next let's look at some examples of evaporator temperature difference based on application in the example of an air conditioning system the space temperature is 75 degrees our evaporator temperature which again we found from converting the suction pressure on the gauge results in a temperature difference of 35 degrees a reach-in cooler with a space temperature of 40 degrees and a typical evaporator temperature of 20 degrees results in a temperature difference of 20 degrees and last our walk-in cooler with a space temperature of 35 degrees and an evaporator temperature of 25 degrees results in a temperature difference of 10 degrees note that these temperature differences are only rules of thumb and can be influenced by product load here's an AC evaporator cooler 10 degrees okay lo que fuera usted yo tomo una fotografía de esto yo lo apunto yo lo tomo una foto no sé lo que quieran me pongo yo en medio para salir luego vamos a explicarlo por qué esta diferencia de temperaturas muchachos de zoom apunten esto es importante esta información no la van a volver a ver después de que se acabe el curso porque después de que se acabe el curso pues ya ustedes ya no van a poder entrar al interplay pero agárrenlo ahorita pues entonces otra vez puedes volver a pagar y ya entonces otra vez te dejo entrar pero mientras aprovechen la oportunidad ¿qué quiere decir esto? estos son los ejemplos evaporador y él que dijo esto que eran reglas de dedito arriba reglas de dedito arriba que le quiere decir él estas son las reglas pero cambian van a cambiar dependiendo sus condiciones condiciones como que como un evaporador sucio como un filtro tapado van a cambiar mientras usted aplique las condiciones adecuadas estas reglas tienen que funcionar ¿qué quiere decir esto? que para todo tipo de aire condicionado yo tengo que tener 35 de temperatura en diferencia ahora recuerdan el ejemplo que les dije donde yo tenía 75 grados aquí tenía 30 grados en el collo y había 40 grados de diferencia ¿verdad? ¿estaba trabajando? ¿no? ¿no? ¿por qué dice aquí? ¿qué dice aquí para mi aire condicionado? tengo que tener 35 siempre la diferencia de temperatura en mi evaporador tengo yo que tener 35 grados siempre y cuando siempre y cuando las condiciones sean las adecuadas que nosotros hagamos lo posible porque las condiciones sean adecuadas ¿cuáles condiciones? que esté bien cargado número uno que esté bien cargado número dos que esté limpio el collo de adentro y el collo de afuera número tres que no estemos perdiendo aire o absorbiendo aire de otra parte que por ejemplo el ducto de retorno no esté absorbiendo aire del ático en el caso de que el aire condicionado estuviera en el ático que no esté absorbiendo aire de otro lado donde me esté absorbiendo una temperatura diferente a mi espacio entonces que es lo que quiero enfriar el espacio o el ático así que mientras las condiciones sean adecuadas los 35 tienen que aplicar que quiere decir esto que si yo tengo 75 de regreso del espacio recuerden del espacio y por lo tanto tiene que ser en mi regreso tengo que tener 40 grados de temperatura en el evaporador y mi diferencia entre los dos son de 35 ahora supongamos que fueran 80 verdad acá yo cuando tendría que tener para que hubiera 35 45 así 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 de simple ahora si mi evaporador si yo tengo 95 entrando cuánto yo tengo que tener el evaporador para que haya 35 95 en el espacio cuánto yo tengo que tener aquí 60 si si yo dije que era 95 cuánto exacto cuánto tiene que tener el evaporador 60 verdad hay mi 35 diferencia ahí está exacto no importa las temperaturas no importa los cambios que haya yo tengo que tener 35 siempre si no los tienes hay que esperar a que las condiciones se mejoren a que se presenten si yo tengo un evaporador que está super cargado de calor porque está 95 adentro de mi espacio no voy a jugar yo con mis presiones y querer tratar de darle yo el super que no dígale al cliente disculpe hoy a su casa está super caliente a esto nosotros le llamamos heat load el heat load o la carga de calor es está excediendo por lo tanto el aire cocinado debe trabajar por lo menos entre una o dos horas para que vaya bajando esa temperatura y una vez que la baje yo ya la puedo buscar y dice ah pues tengo 35 de diferencia en mi evaporador y tengo mis presiones como debe de ser vámonos a la chingada vámonos a cobrar ya está oiga así de fácil que le busco tengo mi super heat tengo mi sub cooling tengo mi diferencia tengo mis presiones como deben de ser ya está listo porque porque cuando la diferencia de temperaturas mejoren usted siempre va a tener los 35 ahora la diferencia de temperatura en el reaching es de 20 igual es en el espacio la temperatura del espacio que se pretende enfriar un reaching cooler o walking cooler este que de aquí es un walking freezer el walking reaching cooler el walking cooler ha de tener 20 grados siempre que quiere decir que yo tengo